Buenas tardes jóvenes. Bueno, vamos a ver cómo les quedó su actividad. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan checar la actividad que realizamos el día de hoy y ver si más o menos la realizaron de acuerdo a lo que estuvimos viendo en los temas. Bueno, la actividad del día de hoy era solamente iban a dibujar en su libreta cuatro productos que era una hamburguesa, un celular, una taza de café y un microscopio. ¿Y qué iban a hacer con estos? Iban a describir las propiedades que tenía cada uno de estos, tanto las cualitativas como las cuantitativas. Entonces yo les puse aquí solamente un ejemplo de la taza de café caliente. Bueno, de acuerdo a las cualitativas, recuerden que las cualitativas son las que nos dan nuestros sentidos, ¿sí? Que no medimos. Bueno, pues son el color, va a tener color negro, su sabor va a ser dulce y amargo. Su olor es muy difícil de determinar, puesto que son miles de compuestos volátiles que lo definen, ¿sí? Su estado de agregación, pues es líquido. Vamos con la siguiente diapositiva. Las propiedades cuantitativas, aquí hay dos, recuerden que se dividen en extensivas e intensivas y son las que medimos. Masa, si va a tener, va a tener un peso, ¿sí? Volumen, bueno, como es un líquido, va a tomar la forma del recipiente que lo contiene y va a tener un punto de ebullición, ¿sí? Entonces, esas son las propiedades que va a tener la taza de café caliente. Bueno, espero que hayan realizado bien su actividad del día de hoy y recuerden que esta es la última actividad para que ustedes ya puedan acomodarlas todas. Enumérenlas, por favor, las quiero enumeradas de la 1 a la 12, son 12 actividades. Pónganle número, pónganle fecha y cuando me las vayan a enviar, por favor, envíenme todas las fotos en un solo archivo. No me envíen una por una, día por día, sino todas en un solo archivo para que me sea más fácil revisarlas. Por eso necesito que le pongan número y fecha. Bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes. Descansen, buen fin de semana. Hasta luego.